La viejita, ¿cómo tú te llamas? Se me olvidó el nombre. ¡Oh! ¿Se te olvidó tu nombre? Sí. ¿Cómo dice la canción? ¿Se me olvidó mi nombre? Rosa. Rosa. Ok. ¿Tú eres casada, soltera, viuda? No me acuerdo. Y tampoco te recuerdas. ¿Tienes esposo? Yo no sé. Tampoco se acuerda si tiene esposo. A ver, señora, ¿y usted tiene hijos? ¿O sí, tienes hijos? ¿Cuántos? No me acuerdo. Tampoco se acuerda. De verdad no me acuerdo. Ok. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Vamos a pensar. No me acuerdo. De eso sí que no. ¿Los hijos? ¿Cuántos tengo? No me acuerdo. Los nombres. Los nombres. Tampoco me acuerdo. Ok. ¿Quién soy yo? A ver, pero es Lilian. ¿Y quién es mi mamá? Me cree que se me olvidó. ¿Se te olvidó? ¿Quién soy yo de nuevo? Lilian. Ok. Yo soy Lilian. ¿Y cómo se llama la mamá de Lilian? Es que no me acuerdo. ¿Tú no eres mi mamá? Dime, dime tú. Ok. Pero yo me llamo Lilian. ¿Y quién es Elmo? Tu hermana. ¿Y quién es la mamá de Elmo? La que está aquí. Ah, la que está aquí. Ok, eso. ¿Tú eres mi mamita linda? Tu mamita fea. Tu mamita fea. No. Tú eres una mamita linda. ¿Y por qué no quieres abrir los ojos hoy? No, es que no los quieres abrir. Es que estás cansada. Estás cansada. Y me dicen que no quieres comer. Cuéntame. ¿Quién dijo eso? Bueno, pues yo he estado aquí hoy y no he querido comer. ¿No tienes hambre? Yo como cuando tengo hambre. Ok, vamos a ver. Vamos a ver un poquito de budín. Ay, no es más. Muy bien, muy bien. Mira, viejita. ¿Y dónde tú estás en este momento? ¿Qué es este lugar? El hospital. Ah, estás en el hospital. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué estás en el hospital? No me acuerdo. ¿No te recuerdas que te operaron? ¿Qué operación me hicieron? Te operaron del intestino. Ah, es una albella. ¿Eso no es verdad? No creo yo. Ok, mira, y cuéntame, tú eres una mujer cristiana, cuéntame. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Ah, a lo mejor tienes un cantito que te gusta mucho, una canción. ¿Cuál es tu canción favorita? Ninguna. ¿Favorita no? Alguien me dijo que te encanta, me voy con él. Sí, entiendo eso yo. Yo no sé, un pajarito me dijo que tu canción favorita era, me voy con él, me voy con él. ¿Eso es cierto? Bueno, si es cierto o no, yo no sé, pero me encanta esta canción. Ah, entonces, ¿qué tal si la cantamos hoy? No quiero cantar hoy. ¿No quieres cantar hoy? No tengo ánimo. No tienes ánimo, Dios de mi vida. Ok, entonces, ¿qué tal si oramos? ¿Oramos? Ora y yo oro por dentro de ti, porque tengo que ir al pasito, para descansar. Ok, ¿qué tal si tú oras y yo me pongo de acuerdo contigo? No, tampoco. Tampoco. No me acuerdo ya. Mira, ¿y tú tienes hermanos? Ajá. ¿Cuántos tienes? ¿Quiénes son tus hermanos? Tengo varones, dos. Dos varones, ah. Ah, ok, mami, y hay mucha gente que me pregunta por ti, que está orando por ti. ¿Qué les quieres decir a esa gente linda? Me dices lo que quieras. A ver los ojos, ¿verdad? No, pero ¿y qué tú les quieres decir? Ay, si no, no estoy en la hora. ¿No estás en la hora? Ay, Dios de mi vida, qué barbaridad. Ah, entonces, mami, ¿quieres decirle adiós a la gente? Dile, dile, dile. No, dile tú. Adiós. Solo así, ¿no vas a decirle así con la manito? Tampoco. Bueno, pues aquí está mi mamita, la reina del segmento Alzheimer's. Mi experiencia está estable, solo que está cansada, con sueño, no tiene apetito. Y como me dijo ella un día, ¿quién dijo que los años no pesan? Oye, viejita, ¿y cuántos años tú tienes? No me acuerdo. ¿90 años? No. ¿No tienes 90 años? ¿Quién dice que los años no pesan? Le agradecemos a todos por sus oraciones. Gracias a los que me llaman, a los que me textean, preguntándome acerca de ella. Está estable, pero como ven, cansadita. No quiere comer mucho. Pero lo lindo de todo esto es que Dios está en control. Él es el dueño de todo y de todos. Así es que muchas bendiciones.